Un gringo, no sé por qué andaba en la colonia Lázaro Cárdenas de Tijuana, en una zona Popular, muy popular, muy popular, que ni siquiera está pavimentada Pero bueno, ahí andaba ese gringo, con su Tesla, güey Ok Y se ve que esa casa es de él, porque le mandó a hacer un trabajito a un eléctrico, güey Ok Y le dijo, oye, no seas malito, hazme un diablito, ¿no, güey? No Hazme un diablito conectado con el poste de la luz Ay, ay, para que pueda cargar mi Tesla, güey Claro, claro No, güey, pues quemó el poste, quemó el Tesla, quemó todo, güey No me digas eso Hizo un desmadre de Tijuana, vamos Quemó la casa, quemó el carro, quemó todo por quererlo cargar su Tesla, güey Conectado directamente a un diablito en el poste de luz, güey A ver, pero ¿cómo le explicas eso a Elon Musk? Güey, exacto, güey Excuse me, sir, somebody tried to connect one of your cars in a little evil ¿No? A little evil, ¿no? El diablito, güey ¿No? A little evil A little evil Yo creo que eso pasó hace dos semanas Fíjate, mi teoría, esa es mi teoría Yo creo que este suceso pasó hace dos semanas Entonces volteó a Elon Musk, se enteró de este tema y dijo ¿Sabes qué? Mejor no construyan la planta allá, güey Yo creo que sí, va No, Monterrey no va a ser buen lugar, güey Van a llegar ahí, no, güey, no, no Sí, los regios no van a decir que lo quieran cargar a Chano le quede Acaban de poner un video débil al Tesla ¿Qué es esto? Sí, como un diablito, güey